Aparentemente la equivocación en un número está provocando toda una tragedia a esta familia. Son de anfunes y están desempleados. Atraviesan una situación económica durísima. Cuando se acercaron al ANSES para cobrar los beneficios vinculados con la situación de desempleo, entre ellos la asignación universal por hijo de su pequeño hijo, no los pudieron cobrar porque aparece el hombre de la familia como inscripto en una empresa riocuartense. Esto se habría originado aparentemente por un error de tipeo que ahora nadie puede o quiere solucionar. Y mientras tanto esta familia padece penurias. Este mes nos correspondía cobrar asignación universal. Cuando ingreso a la aplicación del ANSES me sale que las asignaciones estaban suspendidas. Por ese motivo me dirijo a las oficinas de ANSES aquí en la ciudad, donde me informan de que él estaba dado de alta en la empresa Cormar Construcciones con un ingreso de cero pesos. Lo que hace que nosotros no percibamos ni salario ni asignación universal. Obvio que se trataba de un error porque no tenía ninguna vinculación con dicha empresa. No teníamos un teléfono ni dirección donde dirigirnos y por número de quit a través de Google llegué a Cormar amoblamientos de donde saqué el número de WhatsApp y por el cual me comuniqué con algún empleado explicándole la situación y mandándole la foto de los formularios que me habían dado en el ANSES. Me contestaron de que tenía que ser un error, que ya iban a ver mi caso. Todo esto empezó la semana pasada. Luego, por medio del Ministerio de Trabajo, conseguí un mail que hasta el día de hoy no me lo han contestado. Ayer recibo un mensaje de Cormar Amoblamientos diciéndome de que él había sido dado de alta en otra empresa que tenía vinculación con Cormar Construcciones para un proyecto en Yardau. Pero que ya le habían dado de baja. Automáticamente fuimos al ANSES. Nos informaron que todavía no ha estado de baja. Seguimos con este problema que nos quita las asignaciones. Me comunico con el jefe de administración. De esta empresa. Que traten de solucionar esta situación urgente. Ya que el ANSES no nos reintegra el dinero que nosotros estamos pagando. Por el error que ellos han cometido. Porque puede ser un error de tipeo al ingresar el número de documento de algún empleado que quisieron blanquear. Puede que se haya algún currículo en que mi marido haya entrado y haya llegado ahí. Pero a él nunca nadie le comunicó que había sido llamado para trabajar en esa empresa. La cosa es que a nosotros esto nos perjudica no solo septiembre sino también octubre en el cobro de las asignaciones de nuestros hijos. El tema es que nosotros no tenemos ningún ingreso. Estamos desempleados. Contábamos con ese dinero para saldar nuestras deudas. Tenemos dos hijos menores. Tenemos que darle de comer. Esta situación nos ha provocado aún más problemas de los que teníamos.